Buenas tardes, feliz miércoles. No van a creer lo que me pasó. Estoy aquí hablando como pendeja y ni siquiera tenía prendida la cámara. Estoy aquí grave, grave, hable, hable como babosa y luego empecé a mirar que no estaba meneándose los numeritos, pero anyways. O sea, el día de hoy les traigo el video que me han estado pidiendo, que es por qué me arrepiento de haberme operado para ya no tener bebés. ¿Verdad? Ahorita voy rumbo a Gilroy, California, a pasear a las niñas y pues nada, dije, déjales cuento mientras manejo porque pues no soy tan largo el camino, pero pues un poquitito sí. Anyways, so, muchos de ustedes me han preguntado que por qué me arrepiento, ¿ok? Pero les voy a platicar primero por qué decidí operarme, ¿verdad? So, para la gente que es nueva en mi canal, bienvenidos. Este, y les quiero platicar tantito de por qué, ¿verdad? So, entonces, yo soy una mamá de cuatro bebés, ¿verdad? De cuatro niñas. Tengo tres niñas y un niño. Mi pilón. Toda la vida quería tres bebés. Yo, mi marido nomás quería uno, pero ya veis uno de mujer, que convencen a la plebada. Pues, mi marido nomás quería uno y yo quería tres. Y este, y resultamos con cuatro. Hijo de la chingada. ¿Ves? Yo tuve mis tres y mi marido el uno es cuatro. Anyways, so, entonces, este, teníamos a mis dos niñas y luego decidí, le dije a mi esposo, me vayan a tener otro. Quítenos, te toca el niño. Y ya, cerramos la fábrica, and that's it, ¿verdad? Entonces, así fue. Tuvimos a mis dos niñas, luego me enteré que estaba embarazada y ya, pues, tuve la bebé y todo. Y ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Maybe mi fábrica no es de tener niños. Así que yo ya me voy a operar. Le dije, ya, I'm tired. Ya, ya no, ya no, no me gusta estar embarazada. I don't like it. Siento como que es como, ugh. Literal, la mujer embarazada, ¿cómo te explico? Los ascos, los mareos, estás vulnerable, nomás quieres estar fodonga. Yo, I don't know, a mí no me gustó estar embarazada. No era, a mí no me gustaba que me agraban la panza, ni no me gustaba nada de eso. Así que, yo estaba lista para operarme. Así que cuando estaba, cuando di a luz a mía, me enteré que estaba embarazada porque se me reventó un quiste. Se me reventó un quiste en el ovario y fui al hospital de emergencias y, este, y ahí me dijeron que estaba embarazada y mía tenía dos meses de nacida. Literal. Entonces, este, pues me enteré que estaba embarazada, no lo podía creer, entré en shock, este, me dio mucha depresión. Ya luego les haré un video de esa depresión horrible que me dio, me dio una depresión horrendamente fea en la que literal me quería hasta matar. Pero, like, pero ya luego les contaré eso. Anyways, so entonces, después de que me dijeron que estaba embarazada, le dije a mi esposo, ya tuve el bebé, le dije, sabes que me voy a operar porque, porque ya no quiero otra sorpresa, le dije. Le dije, ya no quiero otra surprise porque mía y Junior están bien chiquitos y, no. Entonces, mi esposo me dijo que, como yo quisiera, ¿verdad? Es mi cuerpo, si yo me quiero operar, él me apoya, él me va a cuidar, X, ¿verdad? Entonces, este, decidí operarme, pero en ese entonces no me querían operar por los riesgos muy altos del cáncer, algo así me dijo. Entonces, le dije a la doctora que mi única opción era removerme la matriz y es cuando me dio miedo. Yo dije, no, ¿cómo chingados me voy a quitar toda la matriz? No, 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 no. Entonces, este, así quedó. Duré nueve meses que no, le dije a la doctora, ¿sabes qué no? Este, y me pusieron el IOT como quien dice de mientras, ¿verdad? Entonces, ya luego hablé bien con la doctora y me hicieron unos exámenes y le dije, ¿qué tal si me remuevo las trompas de falopio, ¿verdad? Y me dijo que esa sería buena opción y ya empecé a llenar el papelero. Literal, no les voy a mentir. Cuando estaba llenando los papeles, sí, no me entró miedo, pero sí sentí como, oh my God, estoy firmando un papel en el cual ya jamás voy a poder tener un bebé, ¿verdad? Es un en un millón, ¿verdad? Que, pues, no, ya no voy a tener bebé, ¿sí entienden? Y, 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 pausé, like, I stopped lo que estaba haciendo y me puse a pensar y dije, ¿es realmente esto lo que yo quiero? Entonces, volteé a ver mi carriola de doble asiento y dije, yes, yo estoy lista para esto, ¿verdad? Entonces, eh, yo no me arrepiento de haberme operado. Yo estoy, eh, definitivamente segura de que yo ya no quiero bebés. O sea, tengo cuatro. Este, tengo la niña de diez, la niña de siete, la otra niña de tres y el niño de dos. Y yo me siento como, yes, I did it, ¿sí, no? Como que ya voy más para allá que para acá. Ya no es tan difícil como era antes. Ya puedo hacer y deshacer cuando antes no podía ni ir al baño sin ellos, ¿sí, no? Así que no me arrepiento. Hay mucha gente que me ha preguntado que si me arrepiento. No me arrepiento de ese lado, ¿verdad? Pero del otro lado, médico, este, de mi cuerpo, de todo eso, sí me arrepiento. Entonces, me arrepiento porque antes de que yo me operara, mis periodos eran irregulares, sumamente irregulares. En los que, literal, yo les puedo decir que al año unas dos veces tenía mi periodo. Era raro cuando yo tenía mi periodo. Por ejemplo, lo tenía el día de hoy y ya cuatro o cinco meses nada. Y luego otra vez y así, así sucesivamente, así. Así era mi periodo. Después que me operé, ahora, cada mes, cada mes sin falta tengo mi periodo, puede ser de nueve días, puede ser de doce días, puede ser hasta de dieciséis días. Los primeros días bien pesados y los demás bien leves, o sea, poquito. Pero los dolores de cólicos, o sea, yo sé, nunca me había pasado esto. Pero desde que me operé, yo puedo predecir, o como se diga, este, cuándo me va a dar mi periodo. Porque dos días antes me tumba el dolor. Me tumba significa que estoy acostada, echada en la cama, con dolor de cabeza, dolor de piernas, ovarios. Todos, todo me duele, unos dolores como, como cramps. Son cramps, son, este, no es como si dicen cramps, pero son dolores de ovarios muy fuertes. Me tengo que estar tomando mi té, todo calientito. Y ya es como, ok, en cualquier ratito me va a dar mi periodo y ya valí, ya valí para acá. Entonces, este, por eso me arrepiento, porque tengo muchos dolores de cabeza. La anemia subió demasiado, pierdo mucha sangre. O sea, de ese lado de la moneda sí me arrepiento, porque yo, pues, no era así. Pero uno tiene que saber que todo es un riesgo. Te estás arriesgando. Tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Pero en sí, en sí, la operación no duele. No, no duele. No tienes dolor. Es una abierta en el ombligo. Y como unas cuatro enches para abajo, la otra abierta. Son dos, dos, este, cicatrices que te van a quedar. No se ven. Las mías ya no se ven. Ya, si las busco, pues, sí la voy a encontrar. Pero son blancas. No, no. Tan delgaditititita. No se ven. No se miran. La tienes que estar ahí pescando porque no se ve. Este, pero sí, la, la, el, el, la operación en sí es sí, no. No, no, no te va a doler. No, vas a estar molida el primer día como, ay, what the fuck da, que acaba de pasar. No, mi amor. Como, ay, que acaba de pasar, que, you know, vas a estar como confundida y te va a dar como, como cramps. Pero nada de que, como, ay, me operaron. No, no, no es así. No, no es como, como así, no. Es un dolor más leve, tolerable. Puedes tomar esta Tylenol y se te va a quitar. No es nada de otros extremos. No, nada de eso. ¿Qué más les quería contar? Las, la, la cicatriz te sana como a la semana porque te ponen como un glue y esa glue como a la semana se cae y ya. Pero te lo puedes tocar. El ombligo sí te duele poquito, fíjense. Pero no es un dolor que no puedas tolerar. Pero, pero sí, esa es, esa es mi contestación. Me arrepiento de haberme operado, sí. Pero nomás de esa forma que les digo, no porque quiera más bebés. Yo estoy segura, mi esposo está seguro que no queremos familia más grande. Ya somos suficientes. Somos una familia de seis, incluyendo él y mi marido y yo. Entonces, somos cuatro niños y, y este, y pues dos adultos. Y déjenme decirles que es más que suficiente. Así nos gusta estar. Así todo. Y pues yo los dejo. Si tienen preguntas, mándenmelas a mi Instagram, Snapchat, Facebook. Yo se las contestaré. Espero que les haya contestado la mayoría de preguntas. Tengan mucho cuidado en todo su tipo de operación porque pueden ser muy riesgosas y no tienen de vuelta. O sea, no puedes volver. No les puedo ir a decir, o sea, es que me arrepiento. Pégame mis pinches trompas para atrás. No, ya no se puede. Así que piénsenla muy, muy, muy bien antes de, you know. Yo los dejo. Feliz miércoles y nos vemos en el próximo video.